¿Qué es el proyecto de la provincia? ¿Qué es el proyecto de la provincia? Cada curso de las escuelas medias, que son 33, nos sobró una para representar al mundial, pero son 33 y ya lo hemos resuelto, representan a un país de los 32 que juegan el mundial. A cada curso le asignamos un país y hacemos 8 zonas de 4 equipos cada uno que van a competir entre sí, tal cual es el mundial, y se van a eliminar quedando el primer y el segundo. Esta competencia se realiza en cuatro disciplinas. En primer lugar pido disculpas que no está la Secretaría de Educación porque está difónica y va al médico, pero en el área de conocimiento, que son hasta 5 alumnos que van a participar en el área de conocimiento. En el área de artes plásticas, artes visuales, que es muralismo, con lo cual la coordinación a través del Secretario de Cultura. Y a través del área de deportes, hacemos fútbol 7 de 7 jugadores masculino y handball 6 femenino. Cada disciplina suma la misma cantidad de puntos, al ganador se le da 4 puntos, al ganador de todo el certamen interno, al segundo 3, 2, 1 y 0 si no hay presentación. Al terminar la jornada se saca el curso que mayor cantidad de puntaje haya hecho y es el que clasifica. Vale decir que un equipo poder ganó todos los partidos de fútbol, pero en las otras áreas no le fue bien, con lo cual no queda eliminado. Y después continúa tal cual es el fixture del Mundial. La única diferencia que tiene con el Mundial es que obviamente nosotros tenemos un corte por el receso escolar, que después continúa, y que después no hacemos semifinales. En realidad hacemos una final directa con 4 equipos, para no hacer renovar de distancia, con lo cual en estos 4 equipos es lo mismo que sea, que fuera una eliminación de serie. El equipo número 33, tenemos que decidir a uno, o sea el equipo es Apahadín, pero no porque fuera Apahadín, sino que nos sobra uno. Entonces Apahadín va a participar el día viernes con un equipo, con un país, que en realidad va a representar el Río Tercero. Entonces el día viernes hay 5 equipos, Apahadín no participa en handball femenino, participa en conocimiento, en artes plásticas y en fútbol. Así que bueno, lo hacemos competir sabiendo que obviamente que corre con un poquito de desventaja al no sumar en handball. Pero de esa manera lo hemos suplido. Bueno, lo que concierne a cultura con el gol de cabeza, los chicos van a poder trabajar sobre papel afiche, creo que van a trabajar con 4 papeles afiches grandes, van a poder ir desarrollando su trabajo ahí. Y especialmente apuntamos a los materiales reciclados, si bien no es una exigencia, una condición sine qua non que trabajen con materiales reciclados, pero la idea sería que trabajen con materiales reciclados. ¿El material se lo brinda cultura o lo tienen que traer cada uno de los chicos? No, lo lleva cada uno de los chicos y bueno, tenemos un jurado en el caso de cultura para que puedan elegir los trabajos, ¿no? Pero más allá de esto, creo que lo más importante es la integración, como algo hizo referencia Javier recién, la integración y el proceso de aprendizaje que se va a llevar a cabo, porque por ahí, geográficamente, históricamente, por ahí cuesta un poco en las escuelas, en el ciclo básico, ¿no? El tema de historia, el tema de geografía, así que bueno, creo que de esta manera lo integramos y de alguna manera el proceso de aprendizaje va a ser mucho mejor, ¿no? ¿Tiene que ser dibujo y pintura o puede ser cualquier otra tarea? No, no, cualquier otra técnica también, no solamente dibujo y pintura, por eso digo, materiales reciclados pueden pegar papeles, etc. Pero no lo que esté ahí a disposición.